El enfoque religioso aparenta, pero en realidad sucede de todo. Sucede, pero sin que se vea. Entonces, en cuanto a la vida cotidiana, la vida económica, la organización social, lo que prevalece, como hemos visto, las ciudades se despueblan. La gente se refugia en un tipo de vida que es rural y que está organizada en torno a un sistema de producción bastante pequeño. La persona encargada, la autoridad suprema de ese sistema es el feudatario. Aquel que posee el territorio y posee el castillo, que en general está ubicado en una colina, en un punto alto, fácil de defender, y que está rodeado de un muro defensivo, a veces de un canal defensivo, con un puente que se levanta, todo aquello que ven en la mitología, en la película, etc. Entonces, ¿cómo está organizada esa sociedad? Los nobles, que son aquellos como el feudatario y sus directos dependientes de su familia, son aquellos que proveen la defensa. Que si hay algunas incursiones, algunos enemigos que se acercan, que pues tienen las armas y proveen la defensa. Están encargados de eso. Los demás están encargados de producir y de trabajar. Y hay todos varios renglones, es decir, hay el feudatario encima, y después hay sus basalos, y después hay los basalos de los basalos, y después hay los basalos de los basalos, y después hay los artesanos, que son muy pocos, y los campesinos. ¿Por qué son pocos los artesanos? Porque a la gente, en verdad, se le ha olvidado de todos los lujos que tenían la gente de la Roma Imperial. Quizá que algunos tenían la memoria de la seda de China, pero en un ámbito productivo tan pequeño, no podían producir productos de tanto grupo. Tenían una tela muy ruda, era suerte. La vida se hace más dura, se hace más ruda. Entonces, el sistema económico era que los basalos del renglón más bajo, le daban un tributo a aquellos del renglón superior. Y así continuamos. Así que aquellos que estaban encima del sistema, no necesitaban trabajar, pero estaban responsables por la defensa. Claramente un sistema que no le hace mucha confianza a la gente común, porque están desarmados, si los españoles están desapoderados. Eso para la vida secular. Acuérdense que en ese tiempo, el feudo, es decir, ese conjunto de poseedimiento, el sistema productivo y organización social, pertenecía al feudatario y después a su primer hijo primogénito, que se iba a casar con una mujer de una familia parecida, por negocio. Todos los demás nacidos iban al convento, porque no se podía dividir el feudo. El feudo era una unidad social, productiva, familiar y defensiva. Uno no podía dividir el castillo en dos. ¿Ok? Entonces, según donde, cuando tú nacías, eran destinados para el convento. ¿Ok? Todos los cadetos, de allí viene la palabra cadeto, eran aquellos que habían nacido después del primer varón, estaban destinados por el convento. Las mujeres estaban destinadas por el convento, excepto si la pedían en esposa a alguien, un feudatario que tenía un hijo varón de casal. ¿Ok? Así que el monasticismo también toma mucho auge. ¿Ok? Porque precisamente sirve para ubicar todo aquello que no van a ser el próximo feudatario. ¿Ok? Y también la vida, pues, se forman muchos órdenes monásticos, cada uno con su propia regla. Sirven también para darse la vida bastante ruda del tiempo, con reglas bien estrictas. Por ejemplo, algunos tenían la regla que se levantaban a las dos de la mañana. ¿Ok? Navidad fue bastante... ¿Ah? ¿Cuál es el que hay que irnos? Había muchas horas de rezar, y de meditación, y después el convento era una unidad productiva, tenía su propio territorio, siempre era una unidad defensiva, productiva, y de estructura social. La vida del convento era casta, había convento para mujeres, monasterio para hombres, pero no era... no era reproductiva. Acuérdense que ahora el amor como arte se le olvida, porque ahora pues el amor es pecado, si no es por fines reproductivos, según la cultura. Eso lo vamos a ver de nuestra literatura. Pero, entonces, y los monasterios sirven, en verdad, una función social muy importante. porque estamos hablando de una época defensiva, de una época peligrosa. Podía haber gente, qué sé yo, algunos peregrinos que se habían perdido, que estaban en peligro. El monasterio también provee ese servicio social de acogida. ¿Ok? Aquellos que necesitan, aquellos que están en peligro, el monasterio produce, vienen que después pueden distribuir a los pobres, pueden acoger a gente que tenga necesidad, proveen servicios de salud. ¿Ok? Tienen una función de servicio social en el monasterio. Además de tener una función de preservar la cultura de la época clásica. La memoria de esa época pasada sigue siendo. La gente sabe que ha habido una época de mayor auge. ¿Ok? De mayor duro. Y los monasterios sirven para copiar los textos, reproducirlo, para mantener, mantener algún récord, una transmisión de la cultura. No es una producción activa de cultura nueva, es más una transmisión, a través de los manuscritos. Pero también el monasterio es el sitio donde uno tiene acceso a estos manuscritos. Mientras que en el castillo, la gente está demasiado ocupada con la producción y la defensa. ¿Ok? Y la reproducción. Entonces, en una sociedad rural, pues yo pienso que, sí, ok, pues por ese capítulo estamos ya. El año que me interesa en relación al capítulo 14 es el 800. Como hemos visto, una fecha bien significativa. Después pasamos al capítulo 15, que acerca, ah no, espere, primero empezamos la parte 4. La parte 4, la última parte también del libro. Y, la época, se descubre la primera mitad del milenio que acaba de terminar. Del año 1000 al año 1500. ¿Ok? ¿Qué caracteriza esta época? El libro la llama Edad de Interacciones a Través de la Cultura. Es una buena definición. Vamos a ver en específico, ¿ok? Hemos visto que, eh, estas interacciones, muchas veces se dan entre poblaciones que son sitiadas y poblaciones que son nómadas. ¿Ok? Entonces, en esa época, las poblaciones nómadas que van a impactar poblaciones sitiadas, son aquellos que vivían en las estepas del África, del Ásia Central, Ásia Central, que son los mongoles y los turcos. ¿Ok? Entonces, el impacto de los mongoles en China, en el resto de Asia, el impacto de los turcos en Bizancio, son dos, dos, eh, dos características de esa época. La manera en que estas poblaciones nómadas, quizás crecen demasiado, por la sustentabilidad del territorio, que le puede permitir, según la vida nómada, y van a empezar a impactar las poblaciones sitiadas vecinas. Este impacto es muy fuerte y caracteriza, es una de las características de los turcos. que es la peste. ¿Ok? otra característica es la peste. ¿Ok? 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 Pero hay un cierto crecimiento de la población? Porque acuérdense que los siglos más defensivos son los siglos finales del primer milenio. Una vez empezado el segundo milenio, empieza un poquito de despertamiento. La gente empieza a decirte, pero quizás que no hay tanto, tanto, tanto que tememos. ¿Ok? No debemos estar siempre bajo este miedo. ¿Ok? Podemos mirarnos alrededor un poquito. Esto lo vamos a ver con San Francisco, por ejemplo. Entonces, hay un cierto crecimiento, y después hay varias olas de peste, de la peste, que es una enfermedad contagiosa muy fuerte, y que en general comienza de China y se expande en olas hacia España. ¿Ok? Excepto por la India, porque aparentemente los Himalayas son montañas tan altas que protegen con el frío, con el cielo, con el glaciero, que protegen el subcontinente indígena. Así que no ha impactado allí por la peste como otros. La peste tiene impacto muy fuerte. Pueden matar en un feudo, por ejemplo, que esa unidad así productiva pequeña, puede impactar como hasta matar 90% de la población. En un general, logran matar como un 30% de la población. Así que la reducción de población es muy significativa. ¿Ok? Y que hay varias olas de peste. La más fuerte, aquella del 1348, que empieza en China algunos años antes, y llega a Europa en 1348, o los años en torno, que fue el trasfondo desde Camerón. ¿Alguien que fue a la presentación acerca del cuento de Boccaccio? ¿Hay alguien que vino ese día que hubo esa presentación aquí de ese profesor español? ¿Ese es Boccaccio? ¿No? Bueno, Boccaccio, que es una de nuestras lecturas próximas, el autor del de Camerón, es un cuento, es una colección de 100 cuentos, es basado en un peregrinaje, peregrinaje, perdón, es que yo siempre invento palabras, un peregrinaje de 10 peregrinos que están festejando que no han muerto de la peste. Así que, inmediatamente después a los años de la grande peste, de 1348. ¿Qué sucede con la peste? Que, pues, es una crisis que también se convierte en una oportunidad. Claramente, es una crisis, la población desaparece, no hay bastante gente para hacer lo mismo que se hacía antes, pero ¿qué sucede? Mucha gente se adapta y empieza a pensar de manera diferente. Y eso es lo que explicaba ese, ese conferenciante, que hay un gran, una gran disparidad entre las generaciones, la manera que piensan, porque las nuevas generaciones se han adaptado, deben adaptarse, a un mundo que ha cambiado muy rápido. Así que piensa de manera diferente, se adapta. Y eso es un poquito lo que estamos pasando nosotros también, en cuanto a la universidad, ¿no? Con el impacto de la crisis, debemos adaptarnos y pensar la manera, otra manera en que podemos operar, navegando la crisis, y no pensando, ¡ah! que vuelva como antes, porque es verdad que el mundo no vuelve por atrás, ¿no? Entonces, lo que sucede un poquito con la crisis de la peste, ¿ok? Y, en parte, lo que se conoce como el renacimiento, es un resultado de ese adaptamiento, de esa transformación de la crisis, en una oportunidad, por una manera de actuar, y de organizar la sociedad diferente. Eso se ve mucho en el de Camerón, porque, en parte, los peregrinos dicen, pero no hemos muerto. Así que, vamos ahora a disfrutar, de no estar vivo, ¿verdad? Porque la idea de la época medieval, era que, tú nunca debías disfrutar, porque debías esperar la muerte, y después, si habías sufrido bastante, te ibas a dar un premio, con el paraíso. ¿Ok? Entonces, lo que...